Es Mary Kay y Fernando Cursino Yo sigo los pasos de una receta que va a sorprender En Bócate 20, en la carrera también va a acontecer Siempre apoyando a mi equipo, con fuerza y con unión Este es mi año y lo creo, el grito bien alto Yo voy a vivir mi mejor versión La base del plan será muy simple y no vamos a hacer sesión Con 20 sesiones al mes los inicios vendrán siempre de montón Y esta meta permite un carro, dos de las manos No hay segredo y creo, quien va a ser top y canta la canción Estoy arrasando, viajes ganando, la corte renando Porque escogí, ser Mary Kay Yo sigo los pasos de una receta que va a sorprender En Bócate 20, en la carrera también va a acontecer Siempre apoyando a mi equipo, con fuerza y con unión Este es mi año y lo creo, el grito bien alto Yo voy a vivir mi mejor versión La base del plan será muy simple y no vamos a hacer sesión Con 20 sesiones al mes los inicios vendrán siempre de montón Y esta meta permite un carro rosa en las manos No hay segredo y creo, quien va a ser top y canta la canción Estoy arrasando, viajes ganando, la corte renando Porque escogí, ser Mary Kay Mary Kay en América Latina No hay segredo y nonan No hay segredo No hay segredo No hay segredo